Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por Movimiento Progresista, cuyo voto estaba programado a las 8 de la mañana, votó con una hora de retraso y así lo reportó nuestra señal hermana de Canal 22. El común denominador ha sido que las casillas han abierto con ciertos retrasos de hasta 55 minutos. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista, quien precisamente tardó todo eso, se dice confiado precisamente en que la gente va a participar y cree que pues contar buenos resultados. Fue de hecho, déjeme decirle, una espera tumultuosa. La participación ya le decía yo de varios medios, no solamente nacionales sino extranjeros. Andrés Manuel López Obrador acudió acompañado de sus hijos. ¡Gracias!